Gracias por seguir con nosotros. El líder comunal del barrio Santa Rita del Río rechazó las declaraciones del expresidente Díaz Ojuntas, donde señaló que todos los líderes comunales están apoyando su campaña política. El presidente de este sector de Tuluá expresó que para esta época electoral, la ciudad necesita dinamizar los procesos políticos y no generar un choque de trenes en el marco de la democracia. La posición que yo tengo es que nosotros como comunales no estamos apoyando candidatos fijos, todo el mundo no, todos los comunales tenemos libertad para escoger los candidatos a la alcaldía, al consejo y las corporaciones que se representan. Se me hace extraño que un comunal salga a decir que los comunales están con cierto candidato y eso no es así, cada uno es libre de eso y para lograr decirle a la ciudadanía en Tuluá y los políticos que sepamos hacer la política, es que esto no es de estómago vacío, esto es de ideas, de vender ideas, los proyectos, convencer a la gente, pero hacemos es ir a los barrios a disponer a la gente, a difamar de los demás. No, la política no es eso, entonces entremos a sembrar cultura, si los políticos no sembramos cultura, los niños en esas redes que van a ver. Al tiempo subrayó que en el país existen políticas de democracia libre y participativa. Ese es el llamado y hace rato vengo hablando y vengo diciendo y vengo haciendo esta campaña, aunque sea poquito a poquito, es hacer un llamado a la cultura, a la que hagamos una política extensa, una política con ideas, no es cuestión de ponernos de que Julano está por allá y Julano es un enemigo, no, esto es de amistad, esto es una fiesta política, sino que se convirtió ya en politiqueros de estómago, entonces ahí es donde no concuerdo yo de que la gente siempre se instaña contra la misma gente de Tuluá, en esto no estamos, la política no es para eso, yo no sé por qué la gente en Tuluá y los políticos no entienden, cualquiera es libre de votar por el que quiera, pero hay que saber hacer la política. La participación política es el espacio donde la comunidad puede interactuar con los candidatos de una manera limpia y no a través de rumores como lo expresó Lisandro Romero.